la diferencia de un boscachi terminado un abono fermentado terminado y un abono también boscachi pero potencializado con humus no simplemente a este de acá se le agregó humus y se volvió así nada más la proporción de 2 por 1 12 toneladas de humus y una tonelada de abono fermentado pero esto también está mucho mejor si fuera sin humus el humo solamente es para potencializarnos para dar un poco más de vida al suelo ya que en el humo se puede encontrar huevos de lombrices y ellos van a continuar igual también el boscachi para ver huevos o esporas de los microorganismos igual ellos empiezan a mejorar suelo y esto de acá es el crudo que estoy haciendo todo esto todo ese aceite en helada se va a volver así al final así un orgánico listo para que la planta lo consuma muy asimilable y sobre todo natural